Música ¡Muchas suertes, chavales! ¡Hasta luego! Álvaro ¿Quieres decirle algo a los madridistas en tu despedida? Bueno, muchas gracias por todo Ha sido increíble ganar otra vez aquí Y bueno, que... Espero que gane siempre en Madrid Siempre que no juegue contra mí Y... Y para... Venga, ánimo, fenómeno Bueno, gracias, chavales ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.